Buenos días, el abogado Marco Celaya me acompaña a esta hora de la mañana Ramón Edgardo y que nos explique él acerca de este asunto. ¿Va a quedar libre o no la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo? Un gusto saludarle abogado. Buenos días. Muchas gracias, buen día Ramón Edgardo, a su meso de la audiencia, a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de este potente canal. Tal como usted refiere, en este momento se están siguiendo los trámites que establece en primer lugar la Constitución de la República y la Ley sobre Justicia Constitucional en cuanto a la petición que ha hecho el equipo de defensa de la señora Roselena Lobo. Recordemos que ya hubo una primera resolución en donde se admite el recurso extraordinario de Avia Corpus y este recurso lógicamente tiene un trámite especial, ya fue nombrada la juez ejecutor y la juez ejecutora una vez que está investida en esas facultades tiene la obligación ineludible de emitir un informe a más tardar dentro de las 24 horas una vez que le recae esa responsabilidad. Entonces, lo que habría que establecer ahí, en qué momento y en qué hora la juez ejecutora recibió ese informe, perdón, recibió esa facultad como juez ejecutora para que pueda proceder a hacer la investigación pertinente y ahí en ese mismo informe que va a realizar ella va a declarar si es a lugar o no a lugar el Avia Corpus y una vez que lo declare a lugar o no a lugar va a tener que remitirlo a la sala de lo constitucional para que esta a su vez proceda a emitir una sentencia, ya sea que ordene la descarcelación de la señora Roselena Lobo. Con esto no quiere decir que está quedando libre, sino que nada más hay una detención ilegal por las alegaciones que está haciendo la defensa en cuanto al tiempo que tiene ella en prisión efectiva. O sea que en 24 horas vamos a saber qué pasa con este caso, abogado, prácticamente. En 24 horas tiene la obligación la juez ejecutora, porque no hacerlo así, entonces se va a declarar violado el derecho que está alegando la defensa. Es por eso que nosotros consideramos que este día, si ya la juez ejecutora ya fue formalmente embestida en esas facultades, tiene la obligación ineludible de presentar el informe en donde va a declarar a lugar o no a lugar la petición que está haciendo la defensa. ¿A su opinión quedará libre o no, María Rosa? Bueno, en el informe tendrá que hacer un estudio. En el estudio, recordemos que ella cuenta con más de dos años, pero no le ha pasado el término de los seis meses, en donde excepcionalmente el Ministerio Público puede presentar una solicitud ante el Tribunal de Alzada, en este caso la Corte Suprema de Justicia, haciendo algunas alegaciones en cuanto a la gravedad y la complejidad del delito. Y en este sentido, pues tendríamos que ver el reflejo del informe, si ahí existe la petición por parte del Ministerio Público, tendría que esperar seis meses, tres meses más, perdón, la señora Rosalina Lobo, según el análisis objetivo que estamos haciendo. En caso de no estar, la solicitud y ampliación, lógicamente, tendría que ser declarado con lugar. Amogado. Muy amable. A esta hora de la mañana, Ramón, sobre el caso de Rosalina Bolívia Lobo, en menos de 24 horas vamos a ver qué pasa con este caso. Vuelvo con ustedes.